¿Cómo es este equipo? Sí, es siempre así. Si nosotros jugamos bien, tenemos muchísima probabilidad de ganar. Si jugamos mal, se puede complicar siempre el partido. En el Raúl o en los convenios de la Roma y Página también seguirán estando la clave de la historia, ¿no? Sí, pero lo único que cada partido que juega es siempre igual. Si juega bien, puede ganar al 90%. Si juega mal, como empieza el primer seco, pierde. Después el partido tiene una otra historia. Depende muchísimo de los otros. Depende siempre de la versión. Pero mucho más como uniramos los otros. Se está viendo un poco, analizando un poco la Superliga, ¿no? Que esa igualdad que se suponía desde el principio de temporada, que sí que es verdad que va habiendo más igualdad en la Liga, con todos los resultados que se están dando. Sí, yo pienso que este año, como nosotros Teruel e Ibiza, va a ver. Soria no pienso que tenga un equipo. Tiene un buen equipo, pero le falta no sé qué. Y después hay casi tres o cuatro equipos que se pueden perder. Si juegas mal, puedes perder. Es mejor que el año pasado el nivel medial de la Liga, el mejor. Pero, a tenor del último partido, de nuevo remontada del equipo, me recuerda mucho la remontada de la Supercompa, viene esto a demostrar que el equipo tiene ese espíritu. Yo decía una vez que era casta y eso parecía algo futbolístico, pero el espíritu se tiene. Es decir, el equipo sabe sacar en los momentos complicados algo distinto, ¿no? Sí, sí, el espíritu lo tiene, pero como en la Supercopa, hemos perdido los primeros dos sets de dos puntos, estábamos ganando de dos detrás, con errores que hemos hecho nosotros. Después, hemos empezado a jugar sin errores, con la constitución. Este es un problema que se cerra, porque ya no se puede empezar siempre jugando más o menos, pensando que el equipo está fuerte. Uno empieza jugando bien, y si el equipo que tú encuentras mejor, tú perdes. Pero si el equipo que tú encuentras es peor, tú debes ganar el primer set, el segundo, el tercero, como es. La reacción es buena, porque a Ibiza, 0-2, la reacción es buena. Contra Ibiza, que es el buen equipo. Es un equipo que puede ganar bien. Si se realiza el partido Piero, se ve que su una referencia, que era Nicolás Ronchi, ha hecho muy buenos partidos en las primeras jornadas, sin embargo, contra Ibiza baja la puntuación de 24 a solo 14. Me figuro que, como se suele decir, algo tendrá algo cuando la bendice, ¿no? El problema de Nicolás Ronchi es enfrentarse a un buen Ibiza Carvería. Bueno, Ronchi es un buen jugador. El problema, pienso que no tenga un gran problema, Ronchi. El problema con nosotros es que nosotros tenemos un buen bloqueo y cuando tú juegas contra un buen bloqueo es más difícil jugar. Rolchi, pero, a un opuesto importante. Contra los otros ha jugado bien, dos set, dos set y medio, como Raúl Munoz. Y después, no. Raúl ha empezado bien, hasta el segundo, tercero, cuarto y quinto mal. Rolchi igual. Osorio, el otro cuatro ha empezado malísimo. Ha jugado Solanas al final, el mejor. Pero cada equipo tiene un problema. Nosotros tenemos un opuesto que en este momento está jugando bien. Si juega lo puesto bien, el equipo tiene una calidad. Si lo puesto no juega bien, abaja todo. El equipo que lo ha puesto es importante para Ronchi, para Ibiza, Balcala, para Marcin y para nosotros. Está el club, Piero, lanzando la campaña de abono. Incluso lo último es que el que no pueda realmente ni siquiera pagarse el abono que se acerque, que se le van a facilitar el acceso y el modo de acudir. Me imagino que cabe, ahora que es el primer partido donde entra el abono, que se haga un llamamiento. Que la gente disfrute de una mejor Superliga. Ya no con Nicaja, sino que va a haber mejores partidos. No, no sé la gente que piensa. Pero el primer partido con Solanas estaba un buen público, mejor que el año pasado. Esperamos que siga así. El problema es siempre el nivel de la Liga. Porque cuando juegas, juegas contra un equipo que la gente sabato va al Mediterráneo, al centro comercial, va al centro y dice, bueno, es un partido que no vale nada. El nivel es siempre la cosa más importante. Si es un nivel bueno, hay gente... Pero yo pienso que si yo soy un jugo de la fisión, del nero que juega, como el año pasado, unicaja contra nadie, voy a la playa, como es normal. Yo pienso que este año es mejor que el año pasado.